La primera plana de los periódicos del país en nuestro segmento, en portada aquí en Página 3. Vamos a ver cómo Ingeniería Estrella nos relata lo que nos narra hoy el periódico El Caribe de la República Dominicana. Pánico por cólera en la Ciénega. Moradores de ese populoso sector del Distrito Nacional le están atribuyendo al cólera ocho muertos. Están relatando la gente de ese sector capitalino. Mientras tanto, Almeida descarta que Danilo gane en el PLD. Y tú, Franklin, gana. Pregunto yo. Hipólito dice que solo contestará a Leonel Fernández. Oh, pero venga acá, Hipólito, no comete esa pifia porque después usted va a tener que enfrentarse con otro que no es Leonel. Hipo se equivocó ahí. Un muerto y nueve heridos en protestas en San Francisco de Macorís. Ya vimos la historia que nos contó José Adriano Rodríguez. También hay una foto impresionante en el Caribe de hoy. Búsquela para que la observe. Se trata de la destrucción y de los incendios forestales en la zona sur de la República Dominicana, pero de manera muy específica en Polo, en Barahona, donde hace falta que medio ambiente funcione y se detenga el conuquismo. Y otras actividades que están haciendo daño a zonas boscosas de esa parte del país. El conflicto con el Consejo Nacional de la Magistratura amenaza la vida institucional del país. Fungus está proponiendo que haya un pacto político en el Congreso para que se elija a los jueces faltantes también en la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y por fin, una pregunta que no está ahí en el Caribe de hoy. ¿Y el defensor del pueblo? ¿Dónde está? Esto es parte del contenido informativo que tiene el periódico de los empresarios de Santiago, El Caribe. A propósito de empresarios de Santiago, hay que destacar una nota que aparece ahí al margen también. Y es la visita del presidente electo de Haití a la zona franca de Dajabón, entre Dajabón y a la zona de Guanaminte. Martelí visitó la zona de Guanaminte, visitó la zona franca Codebi de empresarios de Santiago. En ese acto estuvo Fernando Capellán, el presidente de Codebi. También estuvo el ingeniero Félix García en el acto, conversando con el presidente electo de Haití y quien habló de las ventajas que deriva su nación de este tipo de conglomerado empresarial establecido en la zona. Al mismo tiempo comprometió su acción para que más empleos sean creados en este tipo de empresas. Ojalá que sí. Y está actuando, pienso yo, de una manera un poco acorde con la investidura que va a asumir en los próximos días Martelí. Pasemos a ver qué trae el periódico El Caribe. ¿Qué nos trae? El Caribe. Perdón, el listín diario. Es que estoy con El Caribe, con el titular. El listín diario dice que el Partido Revolucionario Social Cristiano y Vincio Castillo impulsan una tercera fuerza. Esa tercera fuerza, evidentemente, ahí está en la foto de portada del listín, tiene como propósito fundamental que Carlos Morales Troncoso sea el candidato que llevaría a esa tercera fuerza como su candidato a la presidencia de la República y Vincio está en eso. Dirigentes del partido de la Liberación Dominicana anunciarán hoy su apoyo a Danilo. Ya ayer lo hizo Hanlet Otañez en la ciudad de Santiago. Varios actos. El PRD conmemora 13 años de la muerte de José Francisco Pella Gómez. Pella Gómez lo tienen igual que a Juan Bosch para utilizarlo de estandarte, pero nadie... Y en campaña. Y estandarte en campaña, efectivamente, cuando le conviene a sus intereses, a los intereses de los que están detentando el poder en cada organización política. Calidad de la educación, el 25% de escolares se matricula en colegios privados, muchas veces huyéndole a los desórdenes. Dicen que Islas Saona y Catalina son solo para excursiones. Un trabajo del listín diario del que estamos esperando todavía que nos digan de quién fue la idea del cártel del Cibao. Nos interesa saber si ellos tienen las muestras, las pruebas de la existencia o, en caso contrario, que se desdigan y establezcan que se equivocaron en la apreciación. Porque nos interesa saber quién es el maldictico que está detrás de seguir creando problemas al Cibao y al empresario de esta zona del país. Es parte de lo que trae el listín. Es una vaguada, dice el periódico Listín Diario también, va a producir lluvias, pero es en la ciudad capital. Así es que... Lo único que produce es vago. Los que están por otro... No, ¿qué pasó ahí? En las instituciones públicas. Las instituciones públicas... Santo Domingo, Santo Domingo tiene muchísima gente buena, trabajadora. ¿En qué departamento del Estado? No, no, en las instituciones. ¿En cuál departamento? No, no, ¿en el Estado? Uno, dígame uno. ¿En el Estado? Sí. Hay, 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 hay muchísima gente buenísima. Uno, uno, uno. Monchi Fadul, por ejemplo. Ah, bueno, pero ese es una persona. Pero es de Santiago. Pero eso no hay muchísima gente. Pero es de Santiago. Es santiaguero. Eso es la travesura de Vare, que me pone a decir cosas y yo estar preparado para eso. Vamos a ver ahora el contenido informativo de la portada del periódico El Nuevo Diario de este día, miércoles. El Nuevo Diario, en su presentación hoy, en su portada, en su primera página, habla de que el gobierno va a adoptar medidas en sector eléctrico para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros, entonces, los usuarios, ¿no sería para cumplir con nosotros? Creo que le fue la mano ahí a Temo. Patronos y trabajadores acuerdan reabrir diálogo para discutir aumento salarial. La discusión será expuesta en breve en este programa entre patronos y trabajadores. Vamos a tener hoy nuestro segmento de ideas encontradas aquí en página 3. Fadul Monchi, el mismo que estaba hablando de Vare, que lo está poniendo como un ejemplo de trabajador, dice que 976 nuevos agentes van a integrar a la policía al programa Barrio Seguro. Digo, no a la policía, van a integrar al programa Barrio Seguro. ¿Serán policía? Yo me gustaría que Monchi diga si son policía o son solo de Barrio Seguro. Porque habían unos jóvenes que no eran policía, pero eran de cova. Y aquí se hacen cosas raras. Aplican sustancias desconocidas a joven a salir de discoteca. Este fue ingresado en un centro de salud. Los muchachos tienen que tener cuidado cuando van a los centros nocturnos, sobre todo. Porque hay gente traviesa que se pone a inventar cosas. Y le puede a cualquiera hacer caer en un gancho. El gobierno dispone de 400 millones de pesos dominicanos en el inicio de la conversión de la flotilla de transporte de otros combustibles a gas natural. Esto es parte del contenido informativo que tiene en su primera página el periódico El Nuevo Diario, que se lo presentó Página 3 a través de CDN Canal 37. Pasemos a ver qué nos trae el diario gratuito El Día. El matutino de la San Martín tiene hoy como noticias principales de portada. También la situación nacional dice que Maneacta está con bonos altos. La Fiscalía recaba pruebas para la instrumentación con expediente complementario al margen del actual. Nuevos implicados serán sometidos en el caso Figueroa Agosto. Dice que las autoridades dominicanas y de Puerto Rico han obtenido información adicional sobre otros vinculados a la red de Figueroa Agosto gracias a las negociaciones con los imputados. Negociaciones implica tanto la esposa como la amante, que son las que han estado hablando hasta por los codos. La Junta exige partidos lleven la contabilidad, ojalá que se lo requieran. Obama pide presión para reforma de Estados Unidos. Una foto de portada del día que nos muestra cómo el río Mississippi, en la parte central y sur de Estados Unidos, se ha desbordado y con este desborde del río Mississippi en Estados Unidos, ha creado una grave situación que ha disparado los precios del petróleo a nivel internacional. Recordemos que Mississippi, en su delta, tiene importantes centros de acopio de combustible. y el desborde de este río, que es la gracia de todo ese valle del sur y parte central de Estados Unidos, porque esos desbordes es lo que le dan fertilidad a ese valle. Sin embargo, en esta ocasión ha creado problemas a toda la infraestructura, no solamente turística, sino a la producción de la zona sur de Mississippi. Es parte de lo que trae el día en portada. Eso lo trajo el periódico El Día, porque el periódico La Información, el único periódico que se edita diariamente en Santiago de los Caballeros, escribe la historia de hoy en su portada de la siguiente manera, protestas en el Cibao, dejan un muerto y varios heridos. Ya nosotros hemos estado hablando del tema aquí. PRDistas conmemoraron el 13 aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Una foto en portada con las principales autoridades del PRD. Obama apela a Congreso para que apruebe la reforma migratoria en los Estados Unidos. El tema está siendo bastante discutido en la Unión Americana. Misión del Fondo Monetario Internacional viene a República Dominicana para hablar del subsidio eléctrico. Yo no me gusta porque cada vez que vienen los del fondo nos puñen más la vida. Industria y Comercio. El Ministerio alerta al país sobre nueva economía. No inventen, hombre, que ustedes están hablando por boca de ganso. Digo, no, por boca de Leonel. El Consejo de Drogas reclama mayor información en París. Esto es parte del contenido que en su presentación tiene el diario de Santiago, el periódico La Información.